Y para todos mis egresas y todos mis cariñitos Esto dice el ritmo de la Tropicalishima DJ sordo, DJ sordo, lánzala Y la palpita para el río de todo el mundo Palmas, palmas, palmas de CD Palmas, palmas, palmas de CD Y nos vamos mostrando, muchas gracias señores Saludos a la gente del mundo del sur Yeni Pérez y Orquesta Tropicalishima Y nos vamos arriba Hey, 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 hey Dale ahí Sabadea, sabadea ¡Muchas gracias a las janitoras! ¡Una huyla! Lloro por quererte Por amarte, por desearte Ay, cariño Mi amor Ay, mi vida ¡Aquí dice! Y nunca, pero nunca Me abandones, cariñito Nunca, 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 pero nunca Me abandones, cariño Saltando, 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 saltando Como dice, tropicalicidad Una bulla en la Gianni López Y todas las mujeres son gritas Por quererte, por amarte, por desearte Mi amor, lloro por quererte Por amarte, por desearte Conmigo fuerte dice Ay cariño, ay mi vida Nunca, pero nunca Me abandones, cariñito Nunca, 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 pero nunca Me abandones, cariñito Oye, mi cariñito, mi amor Óyeme, y quiero avisar que los que desean llevarse el disco de Gianni Mentezio, que está tropicalísima, ahí está Con mi primo Gregorio, que va a pasar por sus lugares Ya, dejen que está creando con la calculadora Dejen la calculadora Ahí está Y esto dice y suena así Que suene la fama Y la famita para arriba La famita para arriba La famita para arriba Nos vamos, muchas gracias Seguimos, honoramos Seguimos Y eso va para todos mis Estreza Sí, tú, la fama Estos dos cantitos me han emberezado Tu dulce mirada me tiene hipotizado Esa, esa, yo te juro que te quiero Desde el río morirí si la pata no acabó Dice, esa, esa, yo te juro que te quiero Desde el río morirí si la pata no acabó ¡Ajá! ¡Gente, por allá! ¡Eva está por allá, Rocío! ¡Por aquí! ¡Esa, esa, yo te juro que te quiero Desde el río morirí si la pata no acabó ¡Esa, esa, yo te juro que te quiero! Desde el río morirí si la pata no acabó ¡Y que siga la cumbia! ¡Que siga la cumbia para bailar! ¡Ay, no te salimos! ¡Y que siga la cumbia para bailar! ¡Con esa! ¡Que esa, yo te juro que te quiero! ¡Ay, no te juro que te quiero! ¡Que siga la cumbia para bailar! ¡Con esa! Que venga a seguir el zapato Que siga la cumbia para bailar con el sal Que siga la cumbia para bailar con el sal Que siga la cumbia para bailar con el sal Que siga la cumbia para bailar con el sal Que siga la cumbia para bailar con el sal Muchas gracias Menteel Sur Muchas gracias Johnny Méndez Tropicalísimo Con nosotros será hasta la próxima Cuídense mucho, gracias por tanto cariño Su amigo, Johnny Méndez ¡Chao!